tanto de la salud como en el ámbito de los recursos que le dan, el programa de alimento para una canasta de alimento a través de la tarjeta Solidaridad. Entonces, eso empuja a que necesariamente el Estado tenga dos alternativas, porque genera un déficit fiscal. O sea, los ingresos del Estado no aumentan mientras los gastos sí están aumentando más aceleradamente. Y hablamos el año pasado de un déficit fiscal de cerca de 250 mil millones de pesos. Entonces, eso tiene que ser cubierto. Ahora bien, la pregunta de si es conveniente hacer eso ahora, sabemos que estamos saliendo de una pandemia. Ahora, no se puede postergar la reforma fiscal. Ya para el próximo año, el Estado requiere de más recursos para poder afrontar esta situación. Ahora, ¿dónde debe atacarse esto? ¿Dónde se debe aumentar? Se debe aumentar a quien recibe más ingresos. Dentro de los impuestos directos que yo decía de los ingresos, también está el impuesto sobre la propiedad. Entonces, mire, hay gente que ha comprado tierra. Ayer conversaba yo con un hacendado que compró tierra relativamente barata. Y sin embargo, porque le ampliaron por ahí, le trazaron una carretera, cuesta más de 10 veces. Ahora esa tierra, en todas esas tierras hay que ponerle un gravamen porque el Estado invirtió. Y si el Estado invirtió, quien tiene esa ganancia extraordinaria producto de la mejoría que le dicen plusvalía, los contadores, a esa mejoría en el valor de esa tierra o de esa zona urbanística donde se hacen esas inversiones públicas, entonces esas personas tienen que pagar por eso una parte, por lo menos al Estado. Entonces, para mejorar la carga tributaria y sobre todo para que los impuestos sean más progresivos, es decir, que paga el que genera más ingresos. Porque no es posible que se hable, como por ejemplo dicen las asociaciones de empresarios ahora, ah, que se amplíe la carga, cuando ellos hablan de ampliar la base tributaria, hablan del ITEBI, del impuesto indirecto, o cuando hablan de eficientizar el cobro de impuestos, eso no tiene gran, eso es como una manera de evadir la responsabilidad de que deben pagar más impuestos. Entonces, porque no es posible decir, ah, que la eficientización, eso puede mejorar, pero mínimamente. No es el mecanismo para afrontar la situación de déficit creciente que tiene la finanza pública, que tiene el Estado. Entonces, es por eso que es necesario que se haga la reforma fiscal, pero una reforma fiscal progresiva, es decir, que no se le cargue más, porque si, por ejemplo, el ITEBI se sube a un 20%, usted le está quitando de calidad de poder adquisitivo y de calidad debido a un 2% a la mayoría de la población, que es quien más paga impuestos relativamente. O sea, quienes menos ingresos tienen en un país como este, de impuestos regresivos, es que paga relativamente más impuestos. Profesor, usted plantea que se hace necesaria ya para el año que viene una reforma fiscal y que debe de ir orientada en afectar a los menos, a quienes tienen menos poder adquisitivo. En resumen, es uno de los aspectos más importantes que ha citado. Mi pregunta es la siguiente. Partiendo de una reforma que se hace necesaria, el costo de la vida que está elevadísimo, los productos de la canasta básica, los ciudadanos están al grito. Hay muchos aspectos que entendemos que se deben de reformar en nuestro país. Por ejemplo, la ley de la seguridad social que afecta a los dominicanos. Entre otros temas que acumulan o han ido creando en sectores importantes un descontento a nivel generalizado. A nivel social, ¿qué impacto podría tener esto de inestabilidad? Sociedad, gobierno, reforma, aumento del costo de la vida y todo lo que implica esto. ¿Podrían darse situaciones de inestabilidad en torno a la inconformidad de muchos de los dominicanos? Bueno, desde hace unos meses para acá se está percibiendo el problema del aumento del costo, sobre todo el costo de la canasta familiar. Ese es el punto más sensible. Hablábamos del año 1984, que fue precisamente por eso. Comenzó un proceso de aumento escalonado en el nivel de precio de los artículos de primera necesidad y eso erosionó, digamos, la base social del gobierno en ese momento. Entonces, si no se quiere volver a repetir la historia, hay que trabajar prudentemente en términos de esas reformas. Por eso digo que cuando se habla de reforma fiscal, debe tenerse mucho cuidado con respecto por dónde se orienta. Si se deja tomar el pulso de los empresarios, eso le va a erosionar la base social al gobierno. Y ahí solamente agregarle el aumento de los salarios, que se mantenga igual, que una reforma y todo lo que viene, sería un estallido. Ese otro punto también, que usted o estabiliza los precios o aumenta los salarios. Ahora, la trampa del salario que le dicen la espiral inflacionaria, es preferible la estabilidad con sueldo estable, o sea, sin aumento, y no aumento de salario con inflación. Porque, ¿qué pasa? Que los trabajadores, los empleados, cuando aumentan los precios, piden aumento de salario. Pero en la medida que aumentan los salarios, eso genera, entonces, presiona los precios. Y después, entonces, viene otra demanda de aumento del salario, y eso es lo que le llaman la espiral inflacionaria, precios-salarios, que es peligroso caer en eso. Inclusive, los empresarios justifican, cuando se habla de aumento de salario, lo justifican ahí ellos, para decir que no se puede aumentar salario. Pero ese es el error del Estado, porque, por ejemplo, en el año 1997 se aumentaron los salarios de todos los empleados públicos, incluyendo los profesionales. Y eso llevó a los empresarios privados a tener que aumentar el salario también. Porque el Estado, entonces, le hace competencia en ese sentido al sector privado y tiene, entonces, que aumentar salario. ¿Qué pasó? Que a través de la política macroeconómica, el Estado logró mantener la estabilidad de los precios. Y esa es la misión del gobierno. La misión principal del gobierno, en términos económicos, es mantener la estabilidad en los niveles de precios. Y eso se está soltando desde que comenzó esta gestión del gobierno. Entonces, ahí es que debe trabajarse. Debe hacerse una reforma, pero que esas reformas, todas las reformas, porque yo he hablado de distintas reformas, pero sobre todo la reforma fiscal, con prudencia para evitar que eso pueda generar inestabilidad en los niveles de precios en la economía. Hay tres precios en la economía. El precio de los bienes y servicios es lo más importante. La tasa de interés, que es un precio, y la tasa de cambio. Esos son tres precios que hay que mantenerlo, que se combinan. Las tres acciones principales de política económica, a través de las tres acciones principales de política económica del Estado, que es la política monetaria y la política cambiaria, que fundamentalmente se manejan a través del Banco Central, y la política fiscal, que precisamente se trabaja a través del manejo de los gastos públicos y los ingresos. Entonces, eso es esencial. O sea, las acciones macroeconómicas del gobierno, la política económica del gobierno, es lo que fundamentalmente puede garantizar la estabilidad. Si eso se rompe, como hay dejos de que se vislumbra que hay una inestabilidad en ese sentido, si se sigue por ese camino, pues eso también va a erosionar la base social y política, inclusive, del actual gobierno. Yo tengo aquí un estudio que realizó la PNUD, que concluye que el incremento de la esperanza de vida en la República Dominicana en los últimos 20 años, creció 7.3 años, ¿verdad? Sí. Y habla de que la escolaridad aumentó en tres años, que el ingreso nacional bruto per cápita prácticamente se triplicó durante los últimos años. Tengo aquí también un estudio del Fondo Monetario Internacional que establece que la República Dominicana, subraya esto, amigo televidente, ha sido una de las economías más dinámicas durante la región, durante la última década y de alto crecimiento. Y dice que aquí el Fondo Monetario, que esta fortaleza le permitió una respuesta decisiva de la política económica durante la pandemia. ¿Estos datos son reales? Sí, sí. Se pueden confirmar, inclusive. Incluso la CEPAL establecía que la República Dominicana había sido la economía más sólida de América Latina. El organismo más creíble en términos de estudio económico, que es una dependencia de las Naciones Unidas, así como el PNUD, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, establece que una de las economías que más ha crecido, en términos, y todos sus indicadores de esperanza de vida al nacer, la parte macroeconómica del Producto Interno Bruto, mejoraron en la República Dominicana. Ahora, lo que estamos diciendo, que esos logros, si no se da respuesta desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la política económica que la maneja el gobierno, pues esos indicadores pueden retroceder. Y precisamente cuando hablo de erosión social, precisamente, fundamentalmente, se refiere al deterioro de esos indicadores, logros que se han conseguido en la República Dominicana, porque la esperanza de vida al nacer es un indicador de bienestar promedio que cuando aumenta la esperanza de vida al nacer, o sea, que la gente dura más vivo, o sea, que antes era la esperanza de vida al nacer en los años 50, de no más de 50 años, y ahora hablamos de 73 años, de esperanza de bienestar, eso significa que el bienestar ha permitido que la gente viva más años. Entonces, ese indicador, y otros indicadores de estabilidad, de bienestar, que ha conseguido en promedio la población dominicana, se pueden perder si no se acciona desde la política económica, para garantizar que más que se mantengan establecidos, sigan creciendo. Maestro, a propósito de eso, el pueblo dominicano normalmente no está muy familiarizado con estos términos de lo que tiene que ver con la economía. La gente va y compra y gasta, pero no tiene una conciencia. La gente sabe de economía. Bueno, pero sí, pero no en sentido macro. Bueno, sí. Digo, porque... La parte técnica también. Cuando la CEPAL dijo esto, de que la economía dominicana había sido una de las más sólidas, eso fue ahí iniciando la pandemia, salieron muchas críticas, y se dijo que esto se debía a que se estaban tomando muchos préstamos. ¿Guarda relación esto? Bueno, tú sabes que una economía que va creciendo, ¿cuáles son las economías que más deben dinero? Bueno, Estados Unidos es una de ellas. Estados Unidos es el país más endeudado, es la principal potencia económica. Entonces, en la medida, si ese endeudamiento... Ya creo que ya China lo ha desplazado en ese aspecto. Sí, bueno. Bueno, pero recuerda, China tiene uno de los ahorros, en términos de divisas, más grandes del mundo. O sea, China es un país muy diferente a Estados Unidos. Más que deudores acreedores, de los mismos Estados Unidos. Porque ¿quién es quien le ayuda a cubrir el déficit fiscal a Estados Unidos, a China? ¿Por qué Trump flexibilizó su posición de enfrentar a China aumentándole los aranceles para reducir el déficit que había de comercio entre China y Estados Unidos, de 3 a 1? ¿Por qué él flexibilizó? Porque China le dijo, bueno, pues está bien, yo no te voy a comprar bonos del tesoro norteamericano. Entonces, eso le iba a crear un problema de déficit. Estados Unidos, o sea, son situaciones, claro, diferentes. Ahora, el caso, retomando el caso de la República Dominicana, si la economía va creciendo, o sea, si tú tienes una empresa y la empresa va creciendo, tú puedes coger prestado en función de que tú vas aumentando. Esa es la garantía. Ahora, hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la prudencia en términos de endeudamiento? Un 50% del PIB, eso se ha establecido en la República Dominicana y estamos en un 70% ahora mismo de endeudamiento. O sea, un 20 puntos más que lo que él dice es la prudencia, que es 50% máximo. Más de lo aconsejable. La idea es que le quede claro a la población esta situación. Se dijo, ¿verdad? Básicamente, la gente del PRM lo dijeron eso cuando estaban en oposición, que la República Dominicana había crecido su economía porque estaba tomando préstamo. ¿Verdad? Usted me está diciendo que no, que cuando la economía va creciendo es que puede tomar préstamo. Eso es un discurso político. Sí. Es bueno explicárselo a la gente para que la gente entienda. Desde el punto de vista técnico eso no es sostenible. Porque la economía crece. ¿Cuáles son los sectores que crecen? Hay 32 sectores donde está subdividido el PIB. Desde la parte del campo, o sea, la agricultura, agropecuaria y minería, que son los que se producen en el campo, hasta servicios, electricidad, agua, finanzas, telecomunicaciones. Y realmente esos sectores han crecido. La construcción. Entonces, no es por endeudamiento. Que son los principales, básicamente, primarios y secundarios. Claro, el endeudamiento crece en la medida que el Estado tiene más demanda y que las empresas, porque hay un endeudamiento que es el sector privado, demanda de más recursos y entonces así el endeudamiento aumenta. Juan, la preocupación de que tenemos un nivel de deuda mayor de lo que aconseja la prudencia, ¿Puede el Estado dominicano, con una política adecuada, volver al nivel en que se maneja como posición prudente, digamos, al 50%? Bueno. ¿O ya es reversible esa situación? Tendría que someterse a acciones y reducir inversiones, inclusive, que demanda la población. Pero sí podría disminuirlo, porque de verdad que hubo un festival de endeudamiento en los últimos dos años. Hay que decirlo, es verdad. Producto de un proceso electoral, porque los procesos electorales aceleran la decisión en términos de buscar recursos. Y el déficit fiscal demanda cada vez que aumenta mayor endeudamiento. Sobre todo en los componentes que tienen que ver con bonos. Bonos soberanos, que es una manera como el Estado busca recursos rápidos. Porque los recursos a través de organismos como el Banco Mundial, que tú has mencionado, el BID y otros organismos de financiamiento multilateral requieren de tiempo para los proyectos. Pero los bonos se resuelven de un día para otro en el mercado de valores. Y los recursos de una vez están líquidos, o sea, están disponibles. Y por eso el mecanismo de bonos soberanos se ha cogido como una alternativa para dar respuestas rápidas. Por ejemplo, para dar respuestas rápidas, el déficit fiscal de los últimos dos años se ha utilizado preferiblemente el mecanismo de los bonos soberanos para poder dar respuestas rápidas a esa situación. Pero eso no puede ser ilimitado. Por eso tienen que ponerse frenos. Y bueno, pero le voy a decir lo siguiente. El gobierno tiene dos alternativas. O hace la reforma fiscal o se somete a un plan de austeridad. Porque el presidente anda anunciando obras, por ejemplo aquí, en la provincia de Bate habló de 10 mil millones y anda por el país ofreciendo obras. Un millón, un millón. Que sabemos que no es verdad. Pero con cuáles recursos lo va a hacer. Tiene o aumenta los impuestos o aumenta el endeudamiento. Tiene esas dos alternativas. Y para aumentar los impuestos tiene que hacer una reforma fiscal. De eso se trata la reforma fiscal. Maestro. De aumento y mejoría en el mecanismo de cobro de impuestos. Porque se habla de eficitización del cobro de impuestos y de reducir distorsiones. Por ejemplo, en nuestro país hay subsidios. Pero que hay gente que está subsidiado por el Estado, que no paga los impuestos. El sector transporte, por ejemplo. Exacto. Sin necesidad muchas veces. Porque cuál es el impacto social de eso. O sea, gente que se ha enriquecido sobre la base de esos privilegios. Sector transporte, minería y hotelería de los más ricos. Maestro, el presidente Luis Abinader precisamente. Voy a citar al presidente Luis Abinader. Cuando llegó al poder dijo que había encontrado un país quebrado. No obstante, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, de acuerdo a lo que habían informado previo al ascenso al poder de Luis Abinader, decían que no, que la República Dominicana era la de la economía más fuerte. Pero eso es para sensibilizar. No, pero espérese, espérese. Está bien que hay que sensibilizar, pero la verdad es la verdad. Hay un límite. No era verdad que estaba quebrado el país. Ahí entra un límite entre el discurso político y la ciencia. No, pero espérese, 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 espérese un momentito, porque las cosas son o no son. ¿El país estaba quebrado o no estaba quebrado? No, 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 el país no estaba quebrado. Entonces le mintió el presidente del país. Tenía un endeudamiento. No, es un discurso político. No, pero no importa, porque ya era presidente de la República cuando lo dijo. Los políticos no mienten. Un país quebrado, un país que tiene un déficit en su balanza de pagos. Oye, estos pueblos. Oye, la reserva internacional estaba en 8 mil millones de dólares cuando llegó el actual gobierno. Y lo ha aumentado porque las importaciones disminuyeron de todos los productos y por eso hay un ahorro, porque entró por remesa, sobre todo, de los dominicanos en el exterior. Y eso ha permitido, además del ingreso de recursos vía deuda, también. Es rapidito, profesor Amado. Los políticos no mienten, los políticos explican la verdad. Una pregunta que creo que es joven. Pero va para completar también. El hecho de que el Producto Interno Bruto ciertamente aumentó y se mantenía la economía con relación a otros países, con cierta fortaleza. Eso es real. O sea, un país quebrado es un país que el FMI interviene como en el año 1984 y le pone condiciones fuertes de restricción y de autoridad. En ese mismo sentido, profesor, hablar de un país quebrado, un déficit de un 70%, ¿qué pasaría si continúa este aumentando? O sea, ¿qué consecuencias podemos nosotros tener? Yo la sé, pero creo que profesor, imagínese usted, en buen dominicano, pero de manera técnica, económica o macroeconómica como país. Y lo otro es, bueno, no es el tiempo, solo respóndanos eso. Sí, bueno, lo que hablaba el compañero de bancarrota del país. Ahí sí que el país puede caer en bancarrota. Si no se manejan adecuadamente, desde el punto de vista de la política macroeconómica, estas variables para mantener estables los niveles de precios en la economía. En síntesis, eso es lo que podemos... Y los miles de millones que en ocho meses ha tomado el gobierno de Luis Abinadez. La pregunta pendiente del invitado, invítalo para el viernes otra vez. Miles de millones de pesos en ocho meses, era importantísimo que profesor nos respondiera. Gracias, gracias al licenciado Juan Etaveras, mi querido amigo y hermano. Como que se va aclarando la cosa, ya, ¿verdad, pueblo? Ya ha estado con nosotros en esta interesantísima entrevista. Solo disfruta. Joan, el viernes, invítalo de nuevo porque tenemos otra entrevista pendiente. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Gracias, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros.